La verdad es que consideramos muy importante porque la educación es algo fundamental para el desarrollo de la comunidad y de la sociedad. Consideramos que sin educación no hay futuro. La educación es base de todo. Entonces, quiero agradecerte. Yo vengo en nombre de la Fundación Bronislada Kruchowski de Sichowski, que pertenece a la empresa La Cachuera de Yerba Amanda. Bien, contanos un poco acerca de la Fundación, qué labores realiza y con qué objetivos lo hace. Bueno, te cuento un poco de lo que es la historia de la empresa primero, para que puedas entender el porqué de la creación de la Fundación. La empresa ya tiene 120 años. Se inicia en el año 1900 con la llegada de mis abuelos a Argentina. Se instalan en el paraje La Cachuera de Apóstoles. Y el trabajo que realizaban, vinieron mis bisabuelos con mis abuelos, que eran niños aún. El trabajo que realizaban en las chacras en ese momento era un trabajo donde todos los vecinos y todos los inmigrantes que habían llegado se ayudaban mucho entre sí. Porque realmente llegaron a un clima muy diferente, con una idiosincrasia totalmente desconocida para ellos, sin saber el idioma, y la manera que vieron de poder progresar era justamente colaborando unos con otros. Entonces ese espíritu de solidaridad, de cooperación y de ayuda subsistió en nuestra empresa hasta el día de hoy, 120 años después. Fue por ese motivo que hace 30 años se crea la Fundación Bronislada Gruchowski de Sinchosky como para continuar con esta obra y el espíritu que nos fueron transmitiendo nuestros antepasados. Bueno, fue creada con el principal objetivo justamente de ayudar al hombre de campo y a todo aquel que quiera desarrollarse y progresar. Por ello consideramos que los pilares fundamentales son la educación, la salud y hoy en día el cuidado del medio ambiente, que es algo que consideramos muy importante para la subsistencia del planeta en el que vivimos, ¿no es cierto? Así que bueno, esa sería la razón de la creación de la Fundación. Tuviste la oportunidad de conocer a Joaquín, el ganador del concurso. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué te transmitió? Bueno, la verdad que fue un verdadero placer conocer a Joaquín y a los papás. Gracias a la mamá, que acá la estoy viendo, y a su papá también. Ellos son maestros y mi mamá también fue maestra, mi mamá fue maestra rural. Así que me siento muy compenetrada con esto, con esta entrega de esta beca a Joaquín. Y la verdad es un orgullo para mí poder estar en este evento y poder conocer a un chico tan inteligente y tan dedicado. Y se siente el orgullo en la mirada de los papás, atrás de los barbijos, ¿no? Se siente el orgullo que sienten por su hijo y por todo lo que logró solo, ¿no? Porque el mérito es de él con el acompañamiento de los papás.